Música Y ahí viene a bailarme el wey A ver, Apolo elige donde Ok Hola Yo, yo, yo escucho Aló como lo sale Noooo wey No wey, a ver ahí wey Pero si quieres que te revive wey tienes que hablar wey, chill Tienes que decir de viveme por favor dios ignore Jajajaja No, tampoco Está normal Aquí está No me voy a apostar Ah, me salve Me abuse a mi, me abuse a mi ¿Dónde estás? Ah Ya me atacaron Ya me bajaron Nooo No Mátalo, 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 después que me mató Eso, págale por mi tarjeta Ay Porfa No wey Espérame, pero no Mi tarjeta, no, mi tarjeta Espera, 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 necesito distracción Ahí voy, ahí voy Aquí estoy, aquí estoy Ya lo abdujo ¿Tú vas? ¿Tú vas por ahí? La tarjeta ¡Estoy! ¡Fíjame! ¡Estoy matándolo! O sea, agarras la tarjeta y ya eres libre de... de revivirme cuando tú quieras El chiste es no desaparecer Ah, sí es cierto, perdón, lo había olvidado Ah, me abdujo No Ah, maté al... el bot La nave es mía No, esta es mía No, esta es mía ¡Ey, Crash! Esta nave es mía Ahí voy Espera, déjame meterla ¡Ah, wascrashed! ¡Luz, estaba reparando, sí! Espera, aquí hay alguien ¡Ah, Crash! ¡Ah, es... es un bot! ¡Ayuda! Aquí se ve donde cae el disco de pista Mora, que agresividad ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí adentro, yo no Ok, me va a matar ¡Ah, me mató, güey! Ya lo bajé ¡Ja, ja, ja! Auxilio Deja que otra serie que se repara eso Ahí está ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Está ahí, a la izquierda! ¡Me lo bajé! ¡Bien! ¡Se alcanza, se alcanza! ¡Se alcanza, se alcanza! ¡Se alcanza, se alcanza! ¡Se alcanza, se alcanza! ¡Ya está! ¡Ahí están! ¡Uhhh! ¡Un chorro de loot! ¡Anda! ¡Luz, Crash! ¡Ahí está atrás! ¡Yo no me agarre eso, güey! ¡Diparanda acá! ¡No, pues, veis! ¡Razista ahí, güey! ¡Anda muy traeja, Crash! ¡Ahí está atrás! Espérame, ¡ahí, voy, voy! ¡Ahí ya te vi! ¿Marquen? ¿O abduzcan? Es que, no lo veo ¡Ah! Ya lo he visto hasta ya! ¡Sí, sí, 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 sí! El primero pinche es, güey, quien me está disparando ¡Vámonos! ¡Vámonos! Trámalo, trámalo, trámalo Lo voy a dejar caer Lo bajé Ahí está Voy por Apolo, voy por Apolo Ah, yo lo vi A ver, déjalo traer Ah, murió Trae botiquín Ven Apolo No, aquí traigo uno No, yo te di el medio Ahí está Estoy viendo Adiós Punta Aquí abajo Márcalo Ya, ya lo bajé Voy a la madre Pa' que de nuestros destinos pasar toda la partida aquí o qué verga Pues aquí se está Pues ya matamos a medio, medio lobby Tomero, tomero Necesito balas, niño No, no puedo bailar No, aparte muy sueltas Es que hoy día que dispararon Véjame Véjame Llamas, salga, salga Ya me bajaron ¿Dónde? 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 Allá los vi ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, ok Ahí está, lo bajé Ah, sí me lo ganaste Márquenmelos Espera, estamos, ¿acaso está al lado? Ahí va, lo voy a marcar, lo voy a marcar Ahí viene el otro Échalo, échalo Adiós Ay, aquí estaba ¿Dónde están los enemigos? No sé Quedan ocho, quedamos contra Están acá Márcalos Ah, no son nuevos No, sí están acá Están peleándose aquí Ah, ya, ya vi los disparos, ya vi los disparos Están blancos estos güeyes Bien, bien, bien Sigue, 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 sigue Señálenme, ¿dónde están? Desde aquí abajo Están, van acá en un carro verde Estoy de aquí a polo Sí Ahí mira, ahí mira, ahí mira Acá, párselo, párselo Baje a uno Se salió Está blanquísimo, güey, está nada Bien Ay, me aventaste y iba a bailar La primera victoria Muy bien La mía también Vamos al lobby A la segunda victoria 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 A la segunda victoria